¿Quién lo iba a decir hoy regresas a mi tan arrepentida? ¿Quién lo iba a decir yo que todo te ve en ti? No confío Me cansé de llorar, de sufrir y soñar solo contigo Me cansé de gritar, de morir y esperar tu abrigo ¿Quién lo iba a decir? Yo que tanto te amé por Dios te pido Que no intentes cruzarte en mi camino Aléjate de mí Con el tiempo se han curado mis heridas No quiero saber de ti Ahora es distinto porque quiero vivir Aléjate de mí No necesito ni ganas de amor No quiero saber de ti Me cansé de aceptar, de creer todas tus mentiras Me cansé de llorar, de sufrir y soñar solo contigo Me cansé de gritar, de morir y esperar tu abrigo ¿Quién lo iba a decir? Yo que tanto te amé por Dios te pido Que no intentes cruzarte en mi camino Aléjate de mí Con el tiempo se han curado mis heridas No quiero saber de ti Ahora es distinto porque quiero vivir Aléjate de mí No necesito ni ganas de amor No quiero saber de ti Me cansé de aceptar, de creer todas tus mentiras Ahora vienes a mí ¿Cómo? ¿Quién lo iba a decir? Llorando que te perdone Porque arrepentida estoy Ahora vienes a mí ¿Quién lo iba a decir? Mis heridas han sanado del daño que le hiciste Soy un hombre feliz y para mí eres pasado Ahora vienes a mí ¿Quién lo iba a decir? Me cansé de llorar por ti Me cansé de sufrir y soñar Agítalo Ahora vienes a mí ¿Quién lo iba a decir? No intentes cruzarte en mi camino Déjame ser feliz Ahora vienes a mí ¿Quién lo iba a decir? No quiero tus migagas de amor Te gano amargo sabor Ahora vienes a mí ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Que hoy regresas a mí Arrepentida No quiero verte Aléjate de mí Vete muy lejos No creo en tu arrepentimiento Tú no tienes sentimientos No quiero verte Aléjate de mí Yo que tanto te amé Te amé Y todo te lo di Ahora no confío en mí No quiero verte Aléjate de mí No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero saber nada de ti Aléjate de mí No quiero verte No quiero verte Aléjate deください No quiero verte No quiero verte Aléjate de mí Gracias.